Papi, me lleve para acá Dele, si le van a dar antes que suba más Se lo va a llevar, se lo va a llevar, se lo va a llevar Ya tapó, ya cerró la pierna, hoy sí la completó de llenar Viene la Alejandra, viene la Alejandra, agárrala 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 Alejandra, agárrala Alejandra, la Alejandra sí la lleva La Alejandra sí la lleva, se la lleva Se la lleva, se la lleva, se la lleva Agarrate, agarrate Agarrate Allí se la lleva, mire Ah, pero este gilo está corto, me la va a pasar a ser el río crecido Mira la Alejandra no puede salir, no puede salir la Alejandra Se aboga la Alejandra, no puede salir Anante salió Sí, viene más fuerte Mira, ya está cubriendo aquella Mira, aquello se lo llevó, lo arrastró ¡Se llevó a hilo! Ah, no, ya salió Ya cubrió la primera piedra y ahora está a punto de cubrir la otra grande O sea que sigue lloviendo ahí arriba No, es que sí No, te creo que tenga miedo, Choco Oiga, aquí es, mira, aprovecha ahorita que está así Porque cuando está más grande Esto te serviría como de práctica Ajá, esto es práctica Y cuando tenías que haberte animado, cuando fue a tirar la Alejandra, no lo hiciste Mira No, Choco ¿Qué te pasa, Choco? No, si es que con flotador de esos de MTS se tira No me digas que Choco no No, se tira No se tira, así como está no se tira, Choco No, aquí no se ve que va a llover Es que solo hay arriba llovido Ya no puede pasar Y cayó al agua Al agua, pato Igual que la coca, mira, en versión niño Esto me está jalando por allá Me está jalando, me está jalando, me está jalando, me está jalando No, dale, mira ahí va, dale, dale, dale Dale, esa pues De ahí no sale, de ahí no sale Dale Ya no aguantaba Si no agarra, si no agarra de raíz se la lleva para allá Y ahí no sé si va a poder salir Ya va a salir, ya va a salir Ha dicho intrépida, fíjate, tiene huevos Bueno, quisiera tener, no tiene pues Pero ella quisiera tener A mí me convienzan a tabales, fíjate ¿Por qué? Porque siempre lo dudan, mira este bicho nove Ay, Choco va Te vamos a dejar venir todos sin solos Oye, ¿sabes lo que dijo? Intrépida, no sabe qué intrépida No creo Dijo Ay, yo amo mi vida como la barriga ¿Quién dijo eso? El Dios mío Yo amo mi vida por cosas que yo pudiera nadar Yo me tirara Oigan, trae la tarjeta de la moto para que no digan que por eso Para que no digan que por eso Que va a perder la tarjeta La Alejandra es de la Alejandra, yo tenémele No, de vos, dicho Esto no es nada Ahorita está bonito para tirarse Sí, está re chulo Listo, agarrala Sí, ya creció más Sí, ya creció bastante más Sí, ya la grande Quiero ver si hay chalora a pasar Ahí va a caer igual que Chuga El río está llevando todo el río porque eso de esta tierra se lo está comiendo El río está llevando el río El río se está llevando la tierra Vamos Pero lo que llevó el río es bueno, mi divina Ah, pero ahí vamos Sí, yo me lo he dicho No, más que bueno me lo avisaste Pero hasta allá arriba la tienes Esa azul que anda por ahí robando Ah Yo sé por qué se estuvo gilo ¿Por qué? Con las grandes orejas que tiene Sí, así se lo llevó No, pero que despacio hubiera ido No, pero que despacio hubiera ido No, pero que despacio hubiera ido No, pero que estaba contra el viento Y así Ajá Bicha, y no estaba esa raíz Y ahí no te salvás Ya te ibas en las últimas No me caes Espérame, espérame Un gran eructo Me salió por ahí Camas y ahogándome Y iba por ese eructo desgraciado Sí, así es, te digo ya Y ahí Me alcancé a hablar Si no está aquella rama Yo me hubiera ido Sí, porque de esta rama ¿De qué es? Mi uña Mírenme Pues la Y eso cómo Oye, miren la frase que ustedes decían ¿Cuál? Para qué se andan poniendo esa uña Eso digo yo Para qué la pones Yo una pedrita Mírenme Me pegué ahí Y le pah ¿Ahorita? Sí Pero nada, normal Nada, sí No es la vida No me lo va a reír por ahí Porque sale el dientecito Ese tiene el lomo de la piel Y ahí me va a reír Y ya no Por ahí Este bicho va a ser Recolecto Quiero ver Es que mira Ah no, el sobato ¿Sabes qué fue? ¿Esta es que basura? Yo empecé el día Como riendo Y tragué agua Y cuando Yo quería sacar Me salió el eructo Me salió el eructo Y me hundí De un solo No, hombre Yo ya sé ¿Cómo nos engañas Allá arriba? Yo no me diga Ya no me diga Ya no me diga Como que nada No va por dentro Es el diente Póngale ahí el título Cámara No, niña muere Niña va a ser ahogada Niño, niña Niña Y va a ser ahogada Por una creciente Se confió Y casi muere Niño, niña Se confió demasiado Niño, niña Se confió demasiado Y casi muere Arrastrada por una creciente Casi va a ser ahogada Por un eructo Porque el eructo Ah, bueno También ¿Para Johnny? Ya cubrió la piedra Mire, ¿cree que va a crecer más O cree que ya no? Yo creo que sí Yo creo que viene creciendo Yo creo que sí Va a ser un poquito más Para hacer un caso ¿Cree que sube más? En el caso Esto fuera así va Y vinieron un crecientón más grande Sola y nosotros aquí atrapados ¿Y qué hacemos? ¿No salimos? No, no salimos Es la noticia Se siente el vientecito fresco De la lluvia De verano ¿Cómo no? Estaba brisando Si le fue la uña completa ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo? Ahorita que está la adrenalina En mi cuerpo No siento Pero ya después va a venir No Después duele Ay, ¿para qué ponen esas uñas? Pero que gasté una piedra ¿O qué? Cuando iba subiendo ahí Yo traje una piedra No, no diga las frases Que usted siempre dijo No, o sea, madre ¿Para qué se ponen esas uñas Si saben de qué? Van a dejarla ahí entera Ah Ahí me está volando O sea, que para vos ya va bajando No, está creciendo más Está creciendo más No, me agarra el gran pescado Y me agarra el de ruta Ya me he quitado el bolso del bejuco El bejuco no se le va a quitar Tiene que estar en la fuerza del agua ¿Está por eso? Ajá, el bejuco lo va a enseñar No, 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 no El bejuco lo va a enseñar Va, hagamos una cosa Vamos a ver el naranjo si creció Y luego si no ha crecido Podemos venir a dar otra vuelta aquí A ver si ha crecido más Pero dejemos una seña o algo Para ver si creció No, pues la seña está la piedra Aquella chola Que está media cubierta No, ya está de chocollo Ahí también me que cubrió la rama que me salvó Ajá, la raíz No, ya estaba ahí Ya creció Ya, ya creció Pero miren, según que ella pierda Se ve que va para abajo No, es que yo era la aulita que llegaba hasta ahí Ah, por eso era Yo sé que la que dice que me da bien bonito Sí, la playita Vamos, mamá Ahorita el de alizadero yo sí funcionaría ¿Cuáles? Ah, no lo parqueamos Ah, sí Ah, para acá en el agua No, es que Quién sabe A ver si viene por acá o no Ah, pues Vamos, vamos Vamos Así dice Que para más Debo ir Yo por eso tiré mi llena A salvarla primero Mejor me voy yo Dije no mi llena Ah, eso me lo he dejado La señora Ah, sí va Lo que pasa ahí es que si yo me salvo Y la llena no Me voy a ir espinando por todo esto Y obviamente no Está cortado Y me subía bien a gusto yo Sí, porque la habrán cortado Solo por eso Solo por joder Por joder Que ya se fijan que ahí sube gente Quién es Y si te cortan aquella que está allá Si te fregan más, mira Sí Porque ahí se agarraba uno, va Sí, ahí se agarra uno Imagínese que esto hubiera sido El volado del palo No, ve Yo creo que se te cortaron una tapa Porque como tiene forma de corazón Entonces se llevaron una tapa Pensaron que este palo era medicinal Y se confundieron Ajá, también La gente es bien fruta Vamos viejo Quiero que le saque el pedo De vuelta a la cuadra De veras Ahí no está bien Ahorita la vamos a caer Los carritos La calle Las motos Acelerados No, pero ahorita se puede Ahorita según se puede Está lloviendo Está prigiendo Está prigiendo Vamos a enfocar Miren Miren Todo aquello oscuro Aquella lluvia Rayos Arboles Todo aquello ¿Ves? Oye, ahí no ¿Y ves? Todo eso oscuro Hay rayos ¿Dónde? 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 No señales La otra semana A ver temporal En septiembre A principios de septiembre ¿De cuánto día? Misión tener cargada Las gopro 24 o 7 Vamos a tener cargada Las gopro Para cuando se venga Estaban jalando comida En día de hoy Porque va a haber temporal Y siempre para con comida ¿Cuándo va a haber? ¿Cuándo va a haber? ¿Cuándo va a haber? ¿El otra semana? ¿Vamos para allá? ¿Ah? ¿Vamos a ir a buscar Este arco iris? ¿O lo vamos para? No ¿Ya vio? Sí ¿Ya? ¿Ya van a encontrar El arco iris? Ahí está ¿Ah? Ya se decimos ¿Cómo le enseñaron El dedo? El arco iris Cuando uno le hace así Miren Se desaparece Con muerte de magia ¿Vale? Misterios eso Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me la apagó ¿Qué pasó? Se me la apagó A ver ¿Ya no llegó gasolina En el poquito? ¿El pase de gasolina? Gasolina creo que no anda No La llave estrabó Mirá Ay Dios Santo ¿Y tú qué había estrabado Vijo? La llave está destrabada Ella va lástima El palo mango No se perdió la llave Así como estaba Sí ¿Qué más lástima El palo mango Sí Lástima Que ese co Es que A ese palo mango Miren Le cayó un rayo ¿Hay pato aquí o no? Sí hay Tal vez hay Los de alambre Se encuentren No pero sí hay Este animal La pasa en todo terreno Vijo Miren Sí A ese palo mango Le cayó Un gran rayo Centella No sé qué era Ay Vámonos 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 Chulada Vá viejo Sí Ahí está Imagínense la noche Pegar en uno Sí 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 Él fuera cayendo Otro Sí Lástima Y miren Yo ya estaba contento Porque lo miraba Que estaba retoñando Sí Yo también La miré Los de signos Que quería Ajá Pero no sé cómo es la vida Vámonos Sí A ese palo le cayó Y lo quemó Y a ese palo De tiguinotes No lo quemó ¿A ese? Solo es chiquito Nomás Solo unos cojollos De la palo Quemó Porque a ese Cuando nosotros Andamos aquí A ese de ahí Fue que le cayó Vámonos Se cayó Cuando nosotros Estábamos ahí En el carrito rojo Como a 50 metros Sí Lástima No, estábamos esperando A ver si nos cae un rayo No, estábamos esperando